Cuando el diablo entró, gritó ¡Acomódese, cuñado! ¡Entone el arpa, maestro! Y usted rásquele la barriga a ese cuatro ¡Aclare la garganta, catire! Porque llegó el que lo viene a buscar ¡Ay, turompiado! De la llanura, respóndame esta pregunta Si sabe tanto de todo Y causa tanta importunia Cuando un palcebo en la noche El gran honor de mi cuna Arma la trampa y marisca El morichal y laguna Que propieda de Sputín sin dificulta ninguna El gaita raga se enreda en sus propias conjeturas En sus propias conjeturas Y quien sabe responder lo que esconde la pregunta La partida del erario En manote y quien oculta Falsedad con indecencia Enormar de blanda culpa El que no tiene contrato Saca el rial con las uñas Saca el rial con las uñas No comiences el parrando esquivando la pregunta Tonola es la que acompaña Al cuatro cuando retumba Maraca la que resuena Cuando el arpa la segunda Y dimensia tuvo tanta Sabana sin sol, sin luna Y quien vomita la hiela en la senda más oscura Nunca le oculto mi fama Ni me espanto de la suya Ni me espanto de la suya Entre la sepa cerrante y bajo la luz de luna Por las estepas del llano y sin penura ninguna Cuando el sol lo quema todo se reseca la llanura Tiene que sentir angustia El que no se alegra nunca El que no se alegra nunca Si sabe de su razón Y si no, no de ninguna Investiga de esa hazaña De su paso en la laguna Cuando asolaba mi boca Espumajo de amargura Mirando apariencia triste El charco de aguas impuras Porque el hierro de un intruso Acabó con mi fortuna En camino de aguas Al un letargo que me abruma Un letargo que me abruma Cuando buscan con antojos Tropiezos en la penumbra De su aposento atalayan Mientras el lucero alumbra Con esperanza respondo Cuando el toro lo fecunda Que culpa tengo señores Si he encontrado a quien me busca Si he encontrado a quien me busca Cuando rinaste sin rumbo misterioso Corrente cuando el niger era tono Y el agua clava torpea Cuando la pena es el mar Y sus gritos la marea Cuando el castillo se calla La cosa se pone fea Prefiero entender mi angudo Y no al que tartabudea Y no al que tartabudea Cotorra con a la corta En la que más aletea Yo cojo el trompo en la uña Cuando no se aratatea Le dijo la negra suya A mi castillo a Matea No deje afuera sus gobios Porque otra loma no sea Porque otra loma no sea Que el espejo de mi vida Con el suyo se aparea la hembra Por quien yo cobro Que el niger era coquetea Que echándose la de libre Cuando el mario la pasea Vengo a que gasele ahora Una deuda que me afea Soy cobrador que recaude Entre huracán y marea Si escuchas señas sin ojos Y por celos sermonea Y por celos sermonea Apréndase la sentencia A ver si la deletrea La mujer se vuelve esquiva Cuando otro la manosea Aunque usted con su malicia Levantes la polvarea Diciendo buena su mula No importa si lo patea No importa si lo patea Una cosa piensa el flojo Y otra el que hace La tarea seducor de morichales Escuchan quien lo previene Dale traigo a su manía Pa' que piense y se serene Cuando el cristal le dé alivio Y el dolor no lo envenene Y el tenebroso es la voz De su traición lo encadene Por mi suerte no se apure Ni su desgracia lo apene Ni su desgracia lo apene Porque alguna vez metí El caballo en sus andenes Quien descuida a la mujer Busca que otro la serene Pues burro no toca arpa Por muy bueno que le suene Si le ponemos quintero No la pican los genes No la pican los genes Con mujeres no se sabe La experiencia que se tiene Si registra matrimonio Traspasa todos sus bienes Quien queda de propietario Amo de lo que no tiene Ni sus chantas son amores Ni miseria de adesenes Veremos si no le falla la voz Cuando me lo lleve Dele chaparro Pa' que de ahí le coja el camino Catire Demuéstrele que usted Es más criollo que la guaratara Y más amargo que el mastranto El catire debe pedirle perdón Al diablo Pa' que no se lo cargue Chico No seas pendejo Nunca lo debí hacer Pa' atrás únicamente Corre el cuero la pija La imperia ve Que todavía podemos ganar la pelea Achu hija La mujer del diablo Tiene más sapos Que los agüelles del caraño Y fíjese Es como las sabanas De Feliciano ¿Cómo? Puro mataje Hija Pero en ese corral Como que hay mucho chivo Y poca cagarruta La dueña está Como las cachamas Del uribante ¿Cómo hija? Chico Agilando hasta con trapo Mire como le bailan los ojos Parece caimán en chorrera Bien hija Ya llevan tres horas cantando ¿Qué tal que gane Catire? Eso no es posible Diablo es diablo Diablo es diablo No se preñe de ilusiones Porque puede parir de ese engaño Catire se puede comer los mamones Pero tiene que dejar con chero Puede ser hija Puede ser Pero pobre no le gana rico Si no jalando machete Es bueno siempre probarle el bastimento al forastero Bastimento al forastero Si unas me dicen adiós La suya me da consuelo Si Catira no da pan Su negra da bizcochuelo Recuerdo cuando la amaba En barranca y arroyuelos Mirando en la noche oscura La cruz de mayo en el cielo La cruz de mayo en el cielo Nunca me amargan los celos Ni por amores Despero en el día Soy gavilán Y en la oscuridad mochuelo Familia de alcarabán Canto mejor cuando vuelo Y brinco de rama en rama Como el araguato en celo Y soy como el caimán Se va aunque en poca y caño lo velo Pelando lo que no llega Usted se ha quedado nelo Usted se ha quedado nelo Burro no sube a balcón Siempre vives en el suelo Baja raco de rapiña Busca hambreses en el vuelo Con que se seca la cara El que no carga pañuelo Pa' que se limpian las patas El que va a dormir en el suelo El que va a dormir en el suelo Como mi sueño es mi llano Nunca me agarra Dormio, los gallos están cantando Escucha los convenios La muro de la alba rosa De la cordoca al bravío Al brisa pido señores Que ya este catir es mío Brato sin consentimiento Es convenio sin sentido Es convenio sin sentido Si dice que yo soy suyo Será porque me vendío Y si el soborno me paga Delicito nunca pío No tengo calma y pesquero Que espera a orillas del río No soy gallina culeca Pa' estar calentando río Pa' estar calentando río No te cien sabes culeca Pero se oye los chillios Los gallos están cantando Escucha bien los cantillos Los perros están aullando Escucha bien los aullíos En la orilla del silencio Se escucharán los bramíos Cuando yo mal de parar El trueno y el desafío Con el que yo no conozco Ni me en serio ni me río Ni me en serio ni me río Pero no puede callarme Coplero recién venido Mostrando gloria de ayer No ven raíz al poderío Barranquen terreno propio Es mejor que a todo al lío Laudo que ordena el espojo Libera el comprometido Libera el comprometido Lo suyo es deuda probada Con el pagaré vencido Por eso llegué temprano Y mi deberé cumplido Acosando con el verso Pa' frenarle el desvarío Pa' que no pueda olvidar En verano ni en estío Que lo que se debe Se paga si es tiempo tardío Cara a cara Pecho a pecho Yo enfrentaré el desafío Yo enfrentaré el desafío Pa' que acomode las tretas Desde macho resentío Voy a hacerle un inventario De mujeres que he tenido Y la suya hubo pasado Querer que apague el hastío Alegre yo le he gozado Sin recordar si ha morido Sin recordar si ha morido Mi mujer me puso cacho Traición a orillas del río Caminaba en el desierto Cuando escuché su alarío Relámpagos la nublaron Vistiendo su desvarío Y aunque me haga la burla El rumbo no lo desvío Y nunca olvido esa roma Cuando escuché su quejío Me gusta escuchar el trueno Aunque me dejé aturdío Aunque me dejé aturdío Y me encanta ver el rayo Aunque quede en ceguecio Dame campo pensamiento Dame rienda y albedrío Pa' enseñar a quien no sabe Lo que jamás aprendío Que las mujeres se engañan Al diablo más entendío Al diablo más entendío Lo que he perdido No me importa si en un lado Es conversión Por eso es que me lo llevo Remando aguas me sonrío Rumbo y destino a la nada Puras penas por avío En la oscura madrugada Porque lo miro perdío Ya se le olvidó al Catire Nuestro pacto convenío Mandinga Recoja sus patarucas Porque mi pollo Porque mi pollo anda suelto Ánimo Catire Que el que tiene miedo No enamora a mujer bonita Espere pa' ver Esas son meras alegrías De perro capón Catire es más enamorado Que marico en paso de luna Miren La mujer del diablo Le está coqueteando a Catire Mejor pa'l perro Que la perra se chucuta Se lo dije No haya liño como el ajo Ni palo como el madroño Estaca como la pija Ni cuero como el del coño Ayayay Mararay El diablo va a ganar No lo dude Zamuro no cae en trampa Ni le entra brujería Aunque se viste de nuevo Seguirá con sus atragos Seguirá con sus atragos La soberbia viene al verso Si el complejo es un vergajo Víctima de aquel destierro De permanecer abajo Porque exigen en el cielo Disciplina sin relajo Si un arcángel desafina Debe dejar su trabajo Debe dejar su trabajo Porque sedujo a mi amada Cree que soy burro Marrajo de esos recios Pergaminos Arrumarás un legajo Cuando canto con un hombre Con un grito lo encorajo Con la audacia lo sacudo Con el verso lo aventajo Lo venzo No lo abochando Lo castigo Y no lo ultrajo El refriega no torturo Pero tampoco agasajo Pero tampoco agasajo Contraje la obligación La misma que te contrajo Zamuro de la Barrosa Era el córno que al de abajo Les presento al carnicero Que nunca salota sajo Ahora van a ver señores Al diablo a pasar trabajo Al diablo a pasar trabajo No mienten que no conozcan Y fingen ese desparpajo Diciéndome que no siente El filo con que lo tajo Ahora sabrán señores Que las uñas las encajo Lo disperso, lo reúno Lo entero, lo desmigajo Lo cuajado, lo derrito Y lo derretido, lo cuajo No se asuste compañero Dejenlo que yo lo atajo Dejenlo que yo lo atajo Dejenlo alzar la cabeza Que se va a ir cabizbajo Antes que el día amanezca Se lo lleve quien lo trajo Se está ya amanezca de oro El cantador infernal Como me cambio la letra También la puedo cambiar También la puedo cambiar Los graves y los agudos A mí lo mismo me dan Aicatire Florentino Cantor de pecho cabal Cambió su gloria de hombre Por muerte y la eternidad Recorreré sus caminos Que nunca desandarás Donde añora comprayado Cuando no pueda cantar A nadie le ando escondiendo Mi estatuto personal Mi estatuto personal Mis bienes son los que cargo Y mi nombre el que me dan Domiciliado en mi huella Casado y mayor de edad Con destino el horizonte El rumbo de mi alazán Mi renta silba y tonada Camino a mi capital Camino es mi capital Tengo que llevarlo ahora Con un rejo de bozal Que vale no quiere irse Arreo porque ya se va Que culpa tiene la espina Si usted se quiso espinar Aquí no vale vaquilla Su pena y su facultad Por más que usted se defienda Me lo tengo que llevar Catirequita, pesaña, redajo Y turupial El triunfo del diablo Son palo pa'l alto Y me recurres pa'l suelo No sea pendeja No olvide Que mono no sube a corozo Porque se espina a las huevas Este carrizo Se lo va a llevar En cuerpo y alma Que va No se lo lleva Ni porque para San Mauricio Que es el santo más machorro El que si va a llevar Esa mujer es catire ¿A dónde padre? A donde guarracupco Echopluma Y donde caen los cuescos Y los moriches ¡Alante mandinga! Que eso sí es cantar Por el pico Y resollar por la nariz Ah cuñao Está bonita la mujer del diablo Vale la pena Formarle un bochinche En la cama No noche Que es más hembrero Que un perro viejo jocapón Podría aprovechar el momento Dicen que esa doña es facilita Como que conoce Más palos que un mico Y el catire está Como curito Entre rayas Asustado Véalo Está más tieso Que el pie de loco Hay quien es Primo hermano No joda Pa' que se arropa y sude Valentino es coplero De esos que cuando está cantando Elige cacería Respóndale catire Que usted no es culeco De camina en mi vereda Los pies se empezuñarán Los pies se empezuñarán Y se liará más profunda La mala ruta en su faz Porque mi voz si se escucha Encime la tempestad Mientras arpa ya no hay cielo Inspirando que entonar Yo soy quien le marca el rumbo Con el timón del cantar Con el timón del cantar Cenizas borran su voz Impotencia Sotendrás Oscuros serán sus sueños Humo sus sueños serán Carbón será su destino Lo negro es la eternidad Para que no me responda Y no se resista más El guardián de las tinieblas Quien lo viene a buscar Mucho gusto en conocerlo Tengo señor Satanás Tengo señor Satanás Gallinos de las barrosas Ya cantan junto al corral Aletean las alas blancas En lebruna claridad Cuando asomen el oriente La luz de la madrugá Al diablo le he coído el día Queriendo me atropellar Queriendo me atropellar Que el arte no le da escudo Ni rezo Lo salvarán Vampiros Sufre en su rostro Con un lobre o antifaz Empresario del abismo Que espera la humanidad Donde aguarda sentinela En el fúnebre portal El que impide su regreso Agua nunca y el jamás Linteros de la garita Quédense con su guardián Quédense con su guardián Que la ley no da tutela No habiendo minoridad Abrir parada al destino Para no perder jamás Y sin camino de noche Sé que vale mucho más Un segundo de luceros Que siglo de oscuridad Que siglo de oscuridad Cuando viene amaneciendo Suspira un adiós fatal Despídete de la luz Y medita en la oscuridad Cien malas de las tinieblas Quien alumbra la maldad Y le adiós a esa cantina Ya la tienes que olvidar Si la entrega fue pasión Lo marchito en la amistad Despídete de la vida Y medita al recordar Porque siempre en lo eterno Ven a lo eternizarán Olvidante de tu llano No pienses en regresar Porque el infierno te espera Ese será tu lugar Sígueme hacia las tinieblas Y tendrás eternidad Virgen de Carmen bendita Santa Virgen del Pilar Santa Virgen del Pilar Sácame resto con Dios Y anudar con su bondad Milagrosa de Manares Virgen de Chiquiquirá Y adosa Virgen del Valle Dame el pulgo que tú das San Miguel dame tu escudo Tu rejón y tu puñal Divino niño Jesús Santísima Trinidad Sáquenme de aquí con Dios Que el diablo me va a llevar Dele ya, no lo jodas Pa' que camines Carajo, que bicho tan feo Y está más bravo Que chinche en braguete guate Tengan cuidado Porque se los lleva por delante Miren, la mujer que andaba Con el diablo se volvió mula Caracha Esto es increíble, cuñado El catire le ganó al diablo Sí, pero porque llegó la claridad Afortunadamente ganó catire, chica Y no nos lleva a mandinga No, padre, no La vaina no era con nosotros Era con el catire Por mujeriego Por mujeriego